Yo quiero que te encuentres una como tú A ver qué te parece Que bebas de ese trago que me diste tú Eso es lo que mereces Que así no se trata a las mujeres A ver si así lo aprendes Me dijo tu madre que ni te entiende Me dijo que te deje Lo que mal empieza muy pronto se acaba A ti no te queda una bala de más Te veo muy reído, un poco perdido A mí no me vas a engañar Ahí está la salida mi vida Y no esperes que esté dormida Quien a hierro mata, a hierro muere Así es la vida Ahí está la salida mi vida Si te vuelas no te despidas Deja aquí las llaves Que cuando vuelvas no las necesitas Lo que mal empieza muy pronto se acaba A ti no te queda una bala de más Te veo muy reído, un poco perdido A mí no me vas a engañar A ver dónde te encuentras una como yo No sale tan barato Si quieres otro trago te lo sirvo yo Con sal y bien amargo Que así no se trata a las mujeres A ver si a ti lo aprendes Me dijo tu madre que ni te entiende Me dijo que te deje lo que mal empieza Muy pronto se acaba A ti no te queda una bala de más Te veo muy reído, un poco perdido A mí no me vas a engañar Ahí está la salida mi vida Y no esperes que esté dormida Quien a hierro mata, a hierro muere Así es la vida Ahí está la salida mi vida Si te vuelas no te despidas Deja aquí las llaves Que cuando vuelvas no las necesitas Lo que mal empieza muy pronto se acaba A ti no te queda una bala de más Te veo muy reído, un poco perdido A mí no me vas a engañar